Hola amigos, en este video te vamos a explicar paso a paso cómo hacer para anotarse para completar la inscripción del plan Mi Pieza de ANSES. Suscribite al canal, así podés comentar el video y dejar todas tus preguntas en los comentarios. Esta nueva línea de préstamos personales destinadas a mujeres mayores de 18 años, compatible con la asignación Universal por Hijo, se podrán anotar de manera online. ¿Cómo completar el formulario de inscripción del plan Mi Pieza? Si te querés anotar en el plan Mi Pieza de ANSES, vas a tener que completar el formulario aportando cada uno de tus datos personales. Además, deberás cumplir los requisitos de cada línea de préstamos que van desde los 100.000 hasta los 240.000 pesos. Para anotarse al plan Mi Pieza hay que cumplir una serie de requisitos. Ser mujer, edad a partir de los 18 años, tener el domicilio declarado en el Barrio Popular del Renavap, presentar el certificado de vivienda familiar firmado y completo en Mi ANSES. Podrás ingresar con tu clave de seguridad social y el número de Quill. Es muy importante que tengas en cuenta que al momento de anotarte, deberás realizar previamente la inscripción del certificado de vivienda familiar en la página web de ANSES. Podrás contactar de manera telefónica llamando al 130 para consultas. ¿Cómo funciona el plan Mi Pieza de ANSES? ANSES cuenta con una serie de requisitos para aquellas personas que se quieran anotar en el plan Mi Pieza. El titular deberá cumplir con una serie de requerimientos y tener actualizados todos los datos personales en Mi ANSES. Para esto, hay que ingresar con tu número de Quill y la clave de seguridad social y verificar que todos tus datos estén actualizados y vigentes. Cuando es aprobado el préstamo hasta 240.000 pesos, vas a recibir el dinero del 50% depositado en la cuenta del Banco Nación. Luego, podrás retirar el dinero en el cajero automático. El 50% restante del préstamo se va a depositar una vez que se haga el avance de la obra en la aplicación BNA Más en tu celular. Las obras que vas a poder hacer con el plan Mi Pieza son las siguientes. Trabajos de mejoramiento de techo, pared, pisos y aberturas. Realizar trabajos de división de interiores. Refacción de plomería, electricidad. Ampliación de la vivienda. Siempre tendrás que respetar las condiciones del programa de ser mujer mayor de 18 años y estar dentro de los barrios populares de ANSES. ¿Cómo hago para anotarme al plan Mi Pieza? Tendrás que ir a Mi ANSES, luego iniciar sesión con la clave de seguridad social y el número de Quill. Seleccionar en el menú la opción Plan Mi Pieza. Completar el formulario con tus datos personales de titular y de grupo familiar. Cargar la solicitud y enviar el mismo para recibir luego la notificación en tu correo electrónico. Para saber si salí en el plan Mi Pieza, vas a recibir los resultados vía mail o llamada por teléfono del 130 de ANSES. En la descripción del video les dejamos los links para que puedan consultar paso a paso cómo saber si puedo anotarme en el plan Mi Pieza, cuáles son los resultados y hasta cuánto me puedo anotar. Muchas gracias.